En el momento en que no se sabe, en el momento en que se llame, no es necesario que se llame Julio nos trae historias muy interesantes, con romance, misterio y muchas sorpresas Pero también será el regreso de grandes actores como Lee Jong Suk y Jisun Vamos a la lista y descubre de qué se tratan estos nuevos dramas Nuevo Matrimonio y Deseos nos llega el próximo 15 de julio a través de una agencia exclusiva de intermediación Las mujeres se esfuerzan por casarse con un soltero deseable y llegar al escalón más alto de la sociedad La empresa de emparejamiento Rex existe para servir a las personas más ricas de la clase alta Sus clientes quieren entrar en este mundo de clase alta O mantener su estatus en la cima a través del matrimonio o el nuevo matrimonio Los clientes, incluidos Seo Hyun Sung y Lee Hyun Joo, se registran con Rex para sus propios fines Seo Hyun Soo quiere venganza y este drama es original de Netflix Boca Grande nos llega el próximo 29 de julio Un abogado de bajo rendimiento Que sin darse cuenta se ve envuelto en un caso de asesinato y debe luchar para encontrar la verdad oculta Park Chung Ho trabaja como abogado con una mísera tasa de ganancias del 10% Es una persona habladora y por eso la gente lo llama Bocazas Él se involucra en un caso de asesinato y de alguna manera es señalado como el genio estafador Big Mouse Debido a esto Park Chung Ho se encuentra en una situación que pone en peligro su vida Mientras tanto Gomi No es la esposa de Park Chung Ho y trabaja como enfermera Ella tiene una apariencia hermosa y una personalidad sabia y valiente Ayuda a su esposo a convertirse en abogado Apoyándolo financiera y psicológicamente Gomi No se entera de que se sospecha que Park Chung Ho es el genio estafador Big Mouse E intenta limpiar el nombre de su marido Huecton de hoy nos llega el próximo 29 de julio La historia trata sobre una mujer que lucha junto con sus compañeros de trabajo para convertirse en una verdadera editora de Huecton Después de unirse al departamento editorial de Huecton Sobre Mae Eun quien ingresa al departamento editorial de Huecton Después de vencer todas las probabilidades Tiene un gran apetito, un gran sentido del olfato y las típicas orejas de coliflor de una luchadora Como ex miembro permanente de la selección nacional de judo Omae Eun tuvo que abandonar su carrera atlética Cuando un desafortunado accidente durante un partido le desgarró el ligamento del tobillo Pero comienza a soñar de nuevo cuando casualmente entrega comida al departamento editorial de Huecton A Damas nos llega el próximo 27 de julio Representa la historia de hermanos gemelos que descubren la verdad de un incidente ocurrido 22 años atrás Lucharán contra un gran mal para despejar los cargos de asesinato de su padre biológico Quien fue acusado de matar a su padrastro Se enfrentan al impactante hecho de que el culpable que mató a su padrastro es su padre biológico Sin embargo después de escuchar que su padre quien está a punto de enfrentar la pena de muerte Fue acusado falsamente Persiguen la verdad y profundizan en muchos secretos que están ocultos por un gran poder Guoxing es un autor de novelas de misterio de gran éxito de ventas Y So Hyun es fiscal Aunque se parecen sus personalidades y enfoques de problemas son completamente diferentes Y tratarán de resolver el caso de su padre con perspectivas contrastantes Eung Hie So, ayudante de Guoxing y esposa del hijo mayor del grupo Haesong Hija única del director de un hospital Creció como una flor en un invernadero Sin embargo un día se revela contra el grupo Haesong Debido a una serie de incidentes, ayuda en secreto a Hao Chin Kim Seo Hee es una reportera de redes sociales de TNN Que esconde secretos de los gemelos Es una reportera honesta y apasionada Que se preocupa por la justicia social Y tiene una sonrisa que podría cautivar a cualquiera No puede evitar escribir informes sobre la injusticia Lo que hace que sea común que la chantajeen con acciones legales Pero hay una razón particular por la que está tan ansiosa Cuando se trata de justicia A X que no me quiere Nos llega el próximo 14 de julio Seo Hie So es una estudiante universitaria Y quiere convertirse en letrista de canciones Nunca ha tenido novio en su vida Y su autoestima es casi nula Ella encuentra un misterioso cuaderno de letras Que hace que el amor se haga realidad para el escritor Su mejor amigo Chio es el único que conoce el cuaderno de letras de Hie So Hie So pronto se involucra con diferentes hombres Primera vista nos llega el próximo 15 de julio Seo Jin A era una mujer común Que trabajaba como maestra en un instituto privado E iba a casarse con su novio Ji Chan Su Una noche Ji Chan Su fue atropellado por un automóvil Frente a Seo Jin A y murió El automóvil era conducido por Lee Jong Jae Un año después de la muerte de Ji Chan Su La vida de Seo Jin A ha cambiado por completo Todavía no puede superar la muerte de su prometido Y su vida es un completo desastre Un día Seo Jin A ve a Lee Jong Jae Quien se supone que está en prisión Lee Jong Jae era una persona de espíritu libre Y le gustaba hacer cosas divertidas como un niño Ella también tenía suficiente sentido común Como para cuestionar como las personas podían matar a otras personas Sin embargo provocó el accidente automovilístico Que terminó con la vida de una persona Ahora Lee Jong Jae está de permiso temporal de prisión Para asistir al funeral de su abuela Cómo distinguir voces Otro drama de un episodio que nos llega el próximo 8 de julio Una historia sobre un director de doblaje Al que le cuesta mucho enamorarse Y un actor de doblaje al que le es fácil enamorarse Jan Do Kwan trabaja como director de doblaje Es excelente en su trabajo Pero no es tan bueno cuando se trata de tener una relación romántica No puede expresar sus sentimientos a las mujeres que le gustan Mientras tanto Eun Dae Hee trabaja como actriz de doblaje Y dirige el canal de youtube Nal Oro Nian Do Kwan Cuando Eun Dae Hee se enamora de un hombre No duda en expresarle sus sentimientos a esa persona Ella comienza a trabajar con Jan Dong Hwan Y se enamora de él Ella le informa que le gustó desde el primer momento que se conocieron Un drama donde ellas toman la iniciativa Bueno la lista para julio es súper cortita Pero bastante interesante Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!